... Se entregaron Hugo y Mariano Ginkis, ¿no Gaby? Exactamente, lo hicieron esta mañana en los despachos del juez Bonadio, en Comodoro Pi, acompañados por su abogado. Poco más de dos semanas han pasado, cerca de 22 días aproximadamente, es lo que tardó en aparecer estas dos personas. Recordemos que eran tres los prófugos de Argentina, que ya se había entregado el ex CEO de Torreos hace una semana, que se esperaba que esto suceda y que finalmente se dio esta mañana en los tribunales de Comodoro Pi. Se entregaron a la justicia los empresarios Hugo y Mariano Ginkis, sobre, recordemos, quienes pesa el pedido de captura internacional por la causa de investigación de pago y cobro de sobornos de la FIFA. Padre e hijo se presentaron ante el juzgado federal de Claudio Bonadio, quedaron detenidos, ambos estaban prófugos de hace casi dos semanas, un poco más, quedaron detenidos en la jornada de hoy, cuando, tras conocerse el escándalo, se los signó a ellos como presuntos pagadores de coimas a dirigentes del fútbol de Centro y Sudamérica para tratar de detener los derechos de televisación de los partidos. En forma paralela, la Administración Federal de Ingresos Públicos imputó a los Hinkins por evasión tributaria, lavado de dinero y asociación ilícita fiscal. Delitos que tienen una pena de tres años y medio a diez aproximadamente, y por lo que el delito no es escarcelable. La causa que lleva adelante la AFIP solicitó ser querellante e investigada en el juzgado penal tributario Diego García Berro. Además, lo que ha pedido el abogado de los Hinkins es que Hugo, por su edad, tiene 70 años, sea prisión domiciliaria. Vamos a compartir justamente lo que decía Jorge Anzorrey, quien es el abogado de Hugo y Mariano Hinkins. En este momento están en detención, a la espera que disposición va a realizar el juez respecto del trámite del proceso de extradición. ¿De qué están imputados? Bueno, en principio estarían imputados de lo que ha salido en la prensa, que también queremos ver la documentación, pero serían integrantes de alguna asociación de realizar distintas actividades en Estados Unidos. Vamos a verlo. Yo honestamente no quiero opinar sin conocer las pruebas, sin conocer los datos, porque sería poco serio que una opinión jurídica con un tema tan trascendente.